Y en directo desde Mendoza hacia Catar y allí lo vemos a él, a Matías Pascualetti, que no sé qué calor estará sintiendo allí en Catar. Acá empieza a bajar, ya hace un poquito más de frío. Hola Mati, ¿cómo va? ¿Cómo les va, Julián? Dicela, ¿cómo están? Muy bien, Mati. ¿Escuchan bien? Sí, excelente. Bienvenido. Bueno, gracias, porque estamos en la FanFest. Esta es la FIFA FanFest, acaba de terminar. Me van a escuchar gritar porque el ruido es ensordecedor. Aquí son las 12 y 8 de la noche. Este espectáculo dura hasta las 2 de la mañana. Sí. Y acá es el lugar donde venden alcohol. Ah. Este es el lugar de Catar donde se consigue alcohol. Pero usted no ha tomado, Mati, por supuesto. Y bueno, tuvimos que probar, Julián. Pero mentí, por lo menos. No, pero con cuidado, Mati, con cuidado siempre. Siempre. Siempre con cuidado. Le vamos a ir mostrando de a poquito la fiesta que tiene la gente aquí. Hay parcialidad de todo el mundo. Sí. Acaba de terminar Bélgica, Canadá. Sí. Está sonando la música, la fiesta como electrónica que tienen los cataríes. Sí. Porque ahí ven el escenario. Hay una artista cantando. No me pregunto ni quién es porque no tengo la melodía. Bien. Pero ahí están las artistas del escenario. Y después están lleno de gente. Y acá no se mueren ahí hasta las dos de la mañana porque, como les digo, es el lugar donde se venden alcohol. Te venden una cerveza a 50 real. Que son cuatro. Acá tal es que hay que verlo en tres para sacar el precio del dólar. Más o menos 16 dólares. Ajá. Bien. Una cerveza. Mirá. Mirá. Mirá a este muchacho todo aquí se tomó. Mirá. Mirá todo lo vaso que tiene. Ah, este está coleccionando. ¿En serio? Pero esos son vasos que él ha ido tomando. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí. Sí. Una cervecita, cuatro mil, cinco mil pesos. Cinco mil pesos una cervecita. Cinco mil pesos una cervecita. Una. Y los mexicanos son los que más han tomado. Los mexicanos toman más. ¿Tengo buena ahí? Sí, no. Los mexicanos toman. ¿Cómo lo comiste? Podemos charlar con la mano. A ver cómo se viene. Dale. Para ver cómo vienen para el sábado. A ver, ahí. Ahí estamos en vivo para la menusa. No. Contame, contame. Contame si se tomaron. ¿Te tomaste todo el vaso que tenés ahí? ¿Te lo tomaste vos? ¿Cómo? Ya le he perdido la cuenta, pero todos esos bebidos. Bueno, pero estás bien. Es más. No es tan nuevo que el tequila, la cerveza. En México tomamos así. No hay problema. ¿Cómo están para el sábado? ¿Cómo? ¿Cómo están para el sábado? Vamos a echar el ejercicio en el mundial. Dos uno. Dos uno. Dos uno. Dos uno, Gisela. El vaso lo tiene. El vaso lo tiene. Mirá. Mirá. A ver, un trago, un trago. Salud, dice el mexicano. Sí. Sí. Y adentro. Pero espera. Yo estoy contando 5.000 más 5.000 más 5.000. Bueno, los mexicanos tienen otra realidad. Sí, claro. Tienen una realidad un poco mejor. Bueno, pero igual. O sea, es caro. Pero se ha gastado toda la plata en cerveza. Sí, pero en México no pasa nada. La cerveza es un gusto de lo que cueste. Muy bien. Para yo de la cerveza. La cincuenta reales no hay problema. Saludos al mexicano. Pero la mayoría de los que hemos consultado de distintos países, sí, sí, culi. Sí. Nos dicen que está caro. Nos dicen que está caro. Bien. O sea, las sensaciones de todos. Este nos hace gestos de dos, como diciendo el sábado, le clavamos por lo menos dos golsitos. ¿Mexicanos también? Sí. No españoles. Este es español. No, español. ¿Qué pasa? Las canchas reparten banderas. Te reparten banderas grandes y como la que tiene el muchacho de la espalda. Sí. Y estos son mexicanos que están con la bandera de España porque fueron a la bandera de España. No, no canten antes de tiempo. Quiere decirle que no canten antes de tiempo que nos vamos a salir por la pantalla. Pasar a Essie. Sí, 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 si está dado o no. No, 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 si está dado o no. Chará, chará, tranquilo. Pasar. Leo no es Diego. 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 Yo le tradujo. Leo no es Diego, sí, porque está medio confuso el tema. Preguntar al chicharito, preguntar al chicharito, mexicano amargo, me voy de acá por este. Este me va a hacer calentar. Se va a agarrar en vivo y en directo. No, Mati, tranquilo. Tranquiliza la fiera interna. También lo mexicano, ¿verdad? A ver. Pero si siguen tomando así no van a llegar al sábado conscientes. México. No, soy de México. Este está listo. Vamos con todo. Uno a uno, México, Argentina. Uno a uno. Bien, bien. Un gran diverso, amigo. Uno a uno. A ver, este tiene... Está bien. Un empate. Este vez que tiene la comiseta de España, pero la bandera de Estados Unidos. Es un menjonje increíble, decime. Bueno, Mati, escúchame. Volvemos en un ratito con vos. Vamos a conectar nuevamente, pero volvemos en un ratito. Así que mientras vos vas viendo y detectando qué querés mostrar de Qatar y de esa FanFest, en un rato nos conectamos con él. Ya volvemos entonces con Matías Pascualetti. Directo desde el FanFest, te lo contaba él. Uno de los pocos lugares en donde se vende alcohol dentro de Qatar donde está permitido. Gracias por ver el video.